Azul de despedida, así será el clausero 2018 para la máquina celeste, por lo menos en el recinto de la colonia Nochebuena, donde nunca pudo, para su desgracia, dar una vuelta olímpica como local, como campeón de liga. Cruz de Azul arranca lo que se presume será su último torneo jugando en el Estadio Azul antes de partir a la casa de sus viejas glorias, el Estadio Azteca. Los cementeros llegaron al Estadio Azul en 1996, y aunque se coronaron campeones de liga en el invierno 1997, el trofeo de campeón y la vuelta triunfal de monarca se dio en la casa de los panzas verdes de León. De ahí la importancia de arrancar con la autoridad de este certamen, porque será la última oportunidad que tengan los azules de llegar a una final, para intentar levantar un título que sale la maldición que los aqueja con 20 años de sequía. Es un nuevo inicio, el último en el azul. Con ilusiones renovadas, esta máquina está para de una vez por todas pitar e ilusionarse con una vuelta olímpica de despedida en su pasajera casa. ¡Gracias!